Dice, calcula el importe de la anualidad con lo que se amortizará un préstamo de 6.000 euros. O sea, a mí me dan 6.000 euros. 6.000 euros. Y los tienes que pagar en 6 años. Eso es el tiempo. 6 años. Y te meten un 15% de impuestos. Y yo, de impuestos no, de... Joder, 15%. Es una barbaridad, ¿eh? A mí me la jugaron. Porque cuando daban los créditos, los daban con muy bajos intereses. Y pensaban que la cosa iba a seguir, la urbana inmobiliaria iba a seguir, iba a seguir y no iba a parar. Entonces, metieron una cláusula. Entonces, como ya nadie compra, por los créditos que dan, han bajado el porcentaje. Eso hay un porcentaje que da la Unión Europea y luego el banco le mete un poquito más. Pero el porcentaje que da la Unión Europea ha bajado tanto que ya a ellos no les da dinero eso. Entonces, pusieron un límite, un límite cuando tú tienes que pagar, que no baje nunca de ese porcentaje, que era lo que le interesaba a ellos. Y eso ha demostrado que es ilegal. Pero tienes que ir a un abogado, que te lo mire, ir al banco, pelarte con el banco, para que te... Eso se llama cláusula suelo. Tienes que pagar seguro esto. Y eso no te lo cuentan cuando tú firmas. Porque ellos ni pensaban que se fuera a dar la ocasión de que eso bajara tanto. Y lo pusieron para asegurarse de que la gente iba a pagar. Y han demostrado que es ilegal. Es decir, si tú lo recurres, te tienen que pagar. Entonces, yo estoy pagando ahora mismo más de lo que tienen que pagar. O sea, que si por el marco salía el banco, ¿te haces una rija de ese que te metes en pleito en el banco? El banco me está robando, ahora mismo. Descaradamente. Así. Y si no le dicen nada y no te meten abogado, ellos... Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Eso es... Eso es... Se llama robar. Y en un país civilizado, los que robar los meten en la cárcel. O sea, que cosa, todo lo que estoy en el banco, si no estáis engañando a la gente, vamos a la cárcel. Diez añitos y cuando salgan ya, se tomaron las cosas de otra manera. Como lo han hecho las personas mayores estas. Que ingresaron el dinero. Como si fuera un plazo fijo, pero no era un plazo fijo. El dinero lo jugaban ellos con él y lo perdieron todo. Y ahora lo quieren devolver. Y dicen, no, es que esta persona firmó esto. Una mujer de 80 años con catarata. O una persona sorda. Que salió un sordo, tío. Un sordo. Un sordo. Ah, que se lo hubiera leído. Y dice, ese es un juego bueno. No, 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 no. Lo había engañado. Es que... Yo por eso, a mí me dicen, no. Es que las personas con traje están más guapas. Yo veo a alguien con traje y con corbata y me da miedo. A mí me da miedo. A mí, a mí. Traje Batman no me da miedo. Corbata me da mucho miedo. Entonces. Dice que la fórmula es lo que tengo que pagar al año. Lo que debía. Por R. ¿Cómo te va a aprender tú esta fórmula de memoria? Lo que... El capital que tú has pedido. El dinero que te han dejado. Para comparte el piso, para comparte lo que sea. El costo, lo que sea. El porcentaje. Uno más el porcentaje elevado al número de año. Y abajo te pone... Uno más el porcentaje elevado al número de año. Menos uno. ¿Vale? Entonces, en este caso sería seis mil. Por cero coma quince. Por uno coma quince. Elevado a seis. Menos uno. Partido. Uno coma quince. Elevado a seis. Menos uno. Precioso. Seis mil por cero coma quince. Por uno coma quince elevado a seis. Dividido. Dividido. Uno coma quince. Elevado a seis. Menos uno. Esto da... Mil quinientos oscientos cinco. Coma cuarenta y dos euros. Eso es lo que tienes que pagar cada año. Pero a mí me gusta saber cuánto pago de más. Vamos a ver lo que ganan. Si yo multiplico esto por seis. Pago nueve mil quinientos dos euros. Me prestan seis mil y tengo que pagar nueve mil quinientos. O sea que ganan tres mil quinientos euros. Por nada. Multiplicar esto por seis. Como tengo que pagar eso seis años. Y ahora la fórmula del mes. Pero vamos. Es igual pero poniendo el mes. Es que a mí me gusta más hacerlo como lo hago yo. Te lo había explicado como lo hago yo. Con esta misma fórmula. Yo digo. Vamos a ver. Si quiero saber cuánto tengo que pagar mensualmente. El dinero que debo es el mismo. Pero el porcentaje mensual. Va a ser. Lo que tengo que pagar al año. Que es un quince por ciento. Entre doce meses. Porque quiero pagar cada mes. No cada año. Entonces yo cada mes tendría que pagar. Cero coma cero ciento veinticinco. Que si quieres te lo pongo aquí. Es un uno coma veinticinco por ciento. A ver. Si al año pago un quince por ciento. Me pagaré. Eso entre doce. O no. No me entero. Como que no. Y ya. Vamos a ver. Yo puedo pagar al año. Me dice. Tú te presto mil euros. Y al final del año. Me tiene que pagar un quince por ciento más. Entonces tendré que pagar. Ciento cincuenta euros. Al final. Un quince por ciento. Un quince por ciento al año. ¿Crees que son mil quinientos ochenta y cinco? Sí. Al año. Pero yo quiero calcular. ¿Cuánto tendré que pagar? Si pagará mensualmente. Vale. Y ahora tú me dirás. ¿Es esto entre doce? No. Es eso entre doce. Ah. Hay que hacer la fórmula esta. Pero teniendo en cuenta que lo quiero calcular por mes. Entonces. Si pago un quince por ciento al año. Pagaré un quince por ciento entre doce al mes. Porque un año tiene doce meses. Y ahora. El número de periodos de tiempo cambia. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar durante seis años. Pero como cada año tiene doce meses. Voy a pagar durante setenta y dos meses. Y hago lo mismo. Pero con estos datos. Yo digo. Vamos a ver. Tengo que pagar. Y así me ahorro. Aprenderme una fórmula. Con esta me vale para todo. Seis mil. Por. Cero coma cero ciento veinticinco. Por. Uno coma cero ciento veinticinco. Elevado a. T. Gerentido. Partido. Uno coma. Cero ciento veinticinco. Elevado a setenta y dos menos uno. Vamos a ver cuánto me cobran armes. Los ladrones. Van a la oficina. Vamos a ver. Ciento veintiséis coma cientos y siete euros. Vale. Yo pago. Ciento veintiséis coma cientos y siete euros al mes. Durante seis años. Durante setenta y dos meses. Voy a multiplicar. Pago nueve mil ciento treinta y cuatro euros. Realmente. O sea. Se sacan tres mil cien euros ahí por la cara. Pues no hacen nada. Lo siento. Pero. No estáis haciendo nada. Lleva los papeles. Hace las cuentas. Hace una hoja de cálculo. Y pasarte el recibo. ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero esto sí? Eso sí. ¿Por qué? Sustituir los datos y ya está. Eso sí, ¿no? Sustituir los datos. Vale. Y entienden lo que estamos calculando. Estamos calculando cuánto dinero tenemos que paga cada año. Cada mes. No. Aquí cada año. Pero lo normal es pagar cada mes. Cuando hace una hipoteca tú no paga el año. Tú pagas cada mes. Recibo. Como no pagues ya verás tú. Entonces yo lo que hago es coger el porcentaje que pago el año. Lo divido entre doce. Para saber cuánto tengo que calcular. ¿Qué paga cada mes? Son doce meses. Y luego ya no son seis periodos de tiempo. No pago seis meses. Pago seis años. Seis años ¿cuántos meses son? Setenta y dos. Y lo que he hecho es sustituir los datos. R en vez de 15 como era antes ahora es 0,15 ahora es 0,0125. Que es 0,15 partido 12. El porcentaje que tengo pagado cada mes. Y el número de periodos de tiempo ya no es seis. Antes era seis. Hará ese veintidós meses. Qué bonito.